No, en realidad no hay ningún caso antivirus confirmado. Hubo solamente un paciente que se metió en protocolo por el simple hecho epidemiológico, porque trabajaba en galpones que estaban, según refería el mismo paciente, repletos de ruedores y demás. Entonces se metió en protocolo solamente por eso. De hecho el paciente no presenta síntomas compatibles con el jantavirus. Yo ayer mismo estuve charlando en comunicación telefónica con el director Daniel Null de la clínica constituyente de Morón, que es donde está internado este paciente, que se derivó desde acá, se derivó el mismo día que ingresó acá al hospital. Fue evaluado por todo el servicio de clínica, por todo el servicio de infectología de esta clínica y no hay nada que uno pueda decir que es un caso de antivirus. Por supuesto que se le mandó la serología al Malbran, que eso tarda un par de semanas en volver los resultados, pero no hay nada para sospechar en este caso puntual, porque es un paciente que ni siquiera tuvo fiebre. En realidad se lo metió en el protocolo porque el paciente andaba con mialgias, que son dolores musculares y artralgias de las articulaciones, que eso es común en todos los casos virales. Se sumó la epidemiología que trabajaba en estos galpones con riesgo, en zona de campo, en zona rural, y las mialgias y artralgias. Después, bueno, en realidad las mialgias y artralgias, el paciente más adelante contó que él las tenía crónicamente, que de vez en cuando, entonces, bueno, se lo metió por las dudas en el protocolo y nada más. Pero eso fue todo lo que pasó médicamente. Él ingresó el lunes y ante la duda, para ingresarlo en el protocolo, como tenía obra social, se lo deriva a su clínica correspondiente. Sí, sí, el paciente está totalmente estable. Como te digo, ayer mismo hablé con el director, y el director no solo lo hizo evaluar por el servicio de clínica médica y de infectología de la clínica constituyente de Morón, sino que él mismo lo vio al paciente, y el paciente es un paciente totalmente que no presentaba prácticamente síntomas, ¿se entiende? Más miedo que síntomas, ¿se entiende? No tuvo sintomatología respiratoria, no tuvo fiebre. Solamente estas miarges y artriarges que el mismo paciente refiere que las tiene crónicamente. Es entendible, pasa en todos lados, siempre que es algo viral la gente se pone un poco asustada, ¿no? Es normal eso. A la población que se quede tranquila, pues estamos dentro de los números normales en todo el país. Es una patología endémica, no es que hay un brote epidémico ni nada. De hecho, nosotros acá en Cañuelas es el único caso sospechoso, ya te estoy diciendo que podríamos casi confirmar que no es. Y por otro lado, después, la transmisión es a través de los roedores, no es una transmisión interhumana porque mucha gente tiene miedo eso de la transmisión interhumana, no hay casos, hay algunos casos pero que no tienen que ver con este virus de esta región, tiene que ver con virus de otras regiones del sur de la Argentina. Sí, 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 trabajaron en la zona rural con galpones que él había referido a haber visto roedores. Por eso se lo metió en el protocolo, no por otra cosa. Bueno, se están publicando consejos para la población a través de la página del hospital Marcetti. Vuelvo a repetir a la población que haya tranquilidad porque realmente no, el supuesto único caso ya, yo prácticamente se lo confirmo que no es un caso, obviamente, científicamente uno lo puede confirmar cuando vuelvan los resultados del malbrano. Ya le digo que no hay nada para asustarse. Esos resultados no vuelven acá, vuelven a la clínica donde está internado y aproximadamente tardan dos semanas. Pero te repito, el paciente no tiene clínica, la clínica es soberana en un paciente, los estudios son para ayudar, pero la clínica es soberana, es importantísimo. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, la transmisión es a través de las heces y orinas y secreciones del ruedador silvestre, el coli larga. Lo que hay que tener es, si uno ve uno de estos ruedadores muertos o heces de ruedadores, no barrerlas porque eso levanta polvillo contaminado y eso lo puede respirar el paciente y ahí sí infectarse, sobre todo en galpones y demás. Entonces lo que hay que hacer es, con agua con lavandina, dejar media hora mojado el ruedador muerto o las heces que uno encuentre, media hora por lo menos dejarlo en remojo con agua y lavandina y después limpiar, obviamente, si tiene la posibilidad de usar guantes y demás, mejor. No tener acumulación de leña cerca del hogar porque lo que hay que hacer es mantener que el ruedador esté lejos de lo que sería el perihogar, que esté alejado, entonces no acumular leña cerca del hogar, mantener los pastizales cerca del hogar bajos, bien cortos, Nada más, el ruedador es silvestre, es natural y no todos los ruedadores están infectados, porque eso también vale aclarar. Estoy haciendo un reemplazo, yo soy el jefe de emergencias de acá del Hospital Merceti y bueno, estoy reemplazándolo por unos días como director interino.